Más que con tarjetas de crédito. Ahora mucha gente se maneja más con tarjetas de crédito. Entonces, como había mucha movilidad de efectivo, movíamos muchísimo producto. La gente compraba más, tenía más poder adquisitivo. Era antes de ese economy crash que hubo en el 2017. Y era muy buen tiempo. Había una economía sana y el peso estaba fuerte. El peso colombiano también estaba fuerte. Venezuela era una potencia. Tenía mucho poder adquisitivo. Ecuador también no tenía esas aduanas que tiene ahora, que son nefastas. Y pues todo el mundo compraba. Y en sí, Downtown, Los Ángeles, era un boom en la economía en cuanto a la industria de la ropa. Ahora, ¿es difícil entrar a la industria de la ropa? Bueno, antes era, ¿ahora? Antes era más difícil. Ahora creo que es más fácil porque tienes muchísimas herramientas a tu disposición. ¿Por ejemplo? Social media. Ahora, si tú tienes muchos seguidores, puedes lanzar tus compañías con menos dinero. Y tener un impacto más grande, ¿no? Con menos dinero. Ok. Pero es muy difícil. ¿Cuál es el secreto para entrar a la industria de la moda? Según tú. Primero, para estar aquí hay que tener amor al arte, como se le conoce. Te tiene que gustar, porque si no te gusta, vas a ser miserable. Son días muy largos, son días que empiezan muy temprano y que terminan a veces hasta que se va el sol. ¿A qué horas empiezas? Yo empiezo todos los días, me levanto a las 6 de la mañana, 6, 6, 10, por ahí, y termino hasta las 7, 8 de la noche, dependiendo. Si es un día normal, si es un día pesado, pues a veces no dormimos. Todo depende de qué tipo de órdenes, qué tipo de compañías con las que estamos trabajando. Tú podrías decir, por ejemplo, en un restaurante hay la receta en el menú, pero hay la forma de que a la gente le guste la comida. ¿Tú tienes alguna receta para que a la gente le guste lo que tú diseñas? No sé si sea como una receta, pero debes de tener talento. Talento debe tener ojo, más que nada para ver cuál es la tendencia, qué es lo que la gente está buscando, y en ese momento atacar esa cosa que ellos están buscando y darles diferentes versiones. ¿Cómo tienes ojo para ver lo que la gente está buscando? ¿Por las preguntas? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus indicativos para decir, ok, tengo que ir en este estilo ahora? Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier detonante que te haga ver con claridad el futuro, se puede decir. Por ejemplo, hace un año y medio, Kim Kardashian, que ahora es una de las que rige, que es lo que te vas a poner. Claro. Entonces ella se puso en invierno un color neón, que es un color neón, es algo típico de primavera, verano o de playa, ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, en esta temporada todo mundo va a ser neón, y dicho y hecho, todos los diseñadores a la siguiente temporada tenían una colección y todo lo que tenían en común, todos los diseñadores eran el color neón. Entonces todo depende de dónde lo agarres. Son los influencers, los influenciadores, o sea, son los que determinan más o menos la tendencia de la moda y tú tienes que estar muy atento. Puede que sean los influencers, pero también tiene que ser algo, un acontecimiento, ya sea vía un influencer en su social media o algo que tú veas en la calle, o algo que pasó en un concierto o algo que se esté viendo en el mundo en sí. Entonces tú abriste tu negocio hace 13, 15 años. 14 años. 14 años. ¿Tú podrías decir o aplicar las mismas estrategias hace 14 años, las mismas estrategias que utilizaste hace 14 años hoy día para abrir un negocio como el tuyo? Creo que los principios son los mismos. Tienes que ser trabajador. Te tiene que gustar primero estar en esta industria. Son, como dije, son días largos y a veces que no terminan. Tienes que tener talento, porque si vas a ser diseñador, si vas a ser diseñador tienes que tener talento. Tienes que saber crear algo que se vea bonito, que sea estilizado, que orme bien, que la gente le guste. También tener buen gusto, porque puedes ser talentoso, pero si tienes el gusto pésimo, pues no vas a ir a ningún lado. ¿Qué es un gusto pésimo y qué es un buen gusto, según tú? Un buen gusto es algo que esté de acuerdo con la persona y cómo se le vea. O sea, a la gente que le guste. Sí. Y cuanto más gente se vea mejor, con ese tu diseño, pues más éxito tienes. Claro, porque venderías más producto. Porque puedes irte más específico, pero aquí el negocio de nosotros es vender más producción, más cantidades. En un negocio, por ejemplo, estoy usando la analogía de restaurante, más o menos el 33% del costo es en el producto. El otro 33% es en los gastos operativos y el resto son tus utilidades. ¿Es algo parecido en la industria? Muy parecido. Nosotros somos mayoristas, entonces no podemos vender con márgenes de 100% o 300%, dependiendo el menudista. Nosotros como somos mayoristas tenemos que dar un margen más chico porque nos van a comprar más cantidad. Porque nosotros vamos a vender y la persona que nos va a comprar va a revender. O sea, tú eres mayorista. Sí. O sea, ¿qué es lo más importante en la industria tuya? El conseguir, bueno, el diseño es fundamental, me imagino, pero la materia prima, la tela, ¿todo eso es complicado? Es un conjunto. El diseño es un 50%, la tela es un 30% y lo demás son todos los demás elementos que conllevan. ¿Solo los adornos, por decirlo? ¿El corte, todo eso? Todos los demás gastos que pueda tener ahí. ¿Cómo? A, como, dependiendo de la prenda, este, cortarla, este, coserla y todo lo más gastos que conlleven a terminar la prenda y sí, venderla. O sea, tú empezaste con dos personas más. Con dos personas. O sea, eran tres. Sí. Contándote a ti, que eres el que hacía el papel de cinco. Sí, de todo. Ahora, ¿cuántas personas trabajan para ti? Ahora somos 20, yo creo que 25 por ahí. 25. Ok, ¿hubo un momento en que tú ya no podías hacer todo? Sí, este, como te dije, en un mes empezamos a recuperar la cantidad que inicialmente invertí y, este, por lo tanto, ya no podía hacerlo yo solo. Tenía que, contraté a dos vendedores, porque yo era el único que vendía, contraté a dos vendedores, contraté a otra persona que me ayudara a hacer muestras y a otra persona que me ayudara en producción. Entonces, empezamos a crecer. ¿Es difícil encontrar la gente adecuada en tu industria? Sí, claro, porque, pues, es una, como digo, es una industria un poco difícil que te tiene que gustar. Entonces, por lo general encuentras personas que son recomendadas, ¿no? Es difícil entrar, pero una vez que entras, ahí te quedas. Ya te quedas, pues ya te vas como... Sí, porque, si te quedas es porque te gusta. Ahora, tú piensas, bueno, tú creciste de una manera increíble rápidamente. ¿Tú piensas que eso se debe a la suerte o a tu talento y esfuerzo? Ah, yo pienso que la suerte, pues, no creo que sea algo que sea, que lo puedas ver y tocar. A mí me gusta ver y tocar. Pienso que es el trabajo, es levantarse temprano, de aprender realmente lo que está pasando a tu alrededor y tomar ventaja de las oportunidades. Y si mucha gente lo quiere decir suerte, pues es suerte, pero para mí es más que nada trabajo. Claro. ¿Cuál sería la experiencia más importante en la industria en la cual tú estás, que tú hayas tenido? ¿Qué has aprendido que es lo más importante? Aparte de ser puntual, que es algo que me enseñaron muy bien en la escuela, tener buenas relaciones. Tener buenas relaciones de negocio, de no cerrarte las puertas en compañías que a lo mejor, no sé, por alguna u otra manera no funcionó su relación. Pero es muy importante mantener las puertas abiertas y mantener las relaciones con cualquier tipo de proveedor y compañía porque esa industria es muy pequeña. Y todos damos vueltas constantemente. Entonces, un día estamos aquí, al siguiente día podemos estar del otro lado. Entonces, es muy importante saberse relacionar y tener una gama de proveedores y de personas que te van a ayudar más adelante cuando haya otra oportunidad o cuando haya un problema en el cual requieras que tener a alguien que te ayude. Interesante. ¿Cuál es el mayor error que hayas cometido que tú recuerdes que realmente te enseñó la lección más importante en tu carrera? Yo creo que el estar cómodo. Yo creo que nunca debes estar cómodo. Si estar cómodo, ahí es el problema número uno. Tienes que buscar la manera de saber qué es lo que te va a llevar a estar en un estado, no de ansiedad, no de pasarla mal, sino de tener como una idea de qué es lo que va a venir, de investigar de qué es lo que va a llegar. O sea, si te sientes cómodo, quiere decir que ya tiraste la toalla. Que ya no le estás poniendo el 100%. Claro, porque esta es una industria que se renueva casi todos los días. Todos los días. Todos los días tienes que tener algo nuevo, todos los días tienes que tener una manera diferente de arreglar otro problema que se te pueda venir. Entonces, yo pienso que es algo que no te puedes dar el lujo de estar cómodo y decir, sabes que ya lo hice, ya no lo voy a hacer. O sea, que llegaste a una etapa en que te sentiste cómodo y como que dijiste, bueno, ya la hice, ya. O sea, estaba muy, muy cómodo, por cierto, y no estaba poniendo atención y llevé a mi negocio casi a la quiebra por endeudamiento. Oh, te endeudas. Cuando estás cómodo, no te pones atención, ah, compro eso, no importa, si no se vende, compro más, ¿no? Pero una vez que se acaban los efectivos y los créditos, entonces ahí te enseñas a cuidar lo que tienes. Entonces, eso es lo más importante, no sentirse como que ya la tienes hecha. En este negocio tienes que estar todos los días en una lucha constante de qué es lo que sigue y cómo lo vamos a hacer. Ahora, tienes muchas relaciones. Claro. Pero esas relaciones son también tu competencia. Bueno, no. En cierta manera. Los proveedores no son mi competencia, los proveedores son mis como socios. Socios, claro. En la competencia, pues ahí va a estar, pero yo no le tengo miedo a la competencia. La competencia sana, creo que de siempre debe haber, pero ahora que la competencia sea, sea, ¿cómo se dice? Desleal o... No, que sea competencia sana, ¿no? Que no sea tramposo, porque lo que pasa, como cualquier otra industria, me imagino, cuando tú tienes una receta de hacer algo que te está dando dinero, que te está haciendo exitoso, todo el mundo va a querer parte de eso, entonces van a empezar a querer investigar, o qué estás haciendo, y te empiezan a sabotear tu negocio para poder tener una tajada de él. Claro. Y entonces ahí, pues la competencia tiene que ser justa, ¿no? Más que nada. O sea, tú eres una persona que se considera honesta. Yo siempre he sido honesto, siempre he sido honesto, este, creo que es muy importante aclarar las cosas y que no se malinterprete a ningún tipo de que me estás robando, ya sea mi relación con el proveedor o mi relación con el cliente. Claro. ¿Quiénes te compran básicamente ahora? ¿Distribuidores internacionales o...? Mi cliente número uno ahorita es una compañía de internet que se llama Fashion Nova, que es una de las compañías que más venden a nivel internet, que son de las más famosas y que todo el mundo habla y que quiere comprar. También le llegué a vender mucho a compañías que estaban en el mall, pero ahora como los centros comerciales han sufrido tanto... Es verdad. Y muchos negocios que vendían directamente... Por el internet además. Bueno, ahora ya venden más en internet, pero antes vendían en los centros comerciales, en el mall. Muchas compañías cerraron, pero una de las compañías que yo les vendí mucho fue Bebé. Ajá. Bebé le vendía Caché. Ok. Caché, que también desapareció hace como dos años. Bebé desapareció el año pasado. Agashi, que también es otra compañía que apenas hace poco declaró bancarrota. Es el cambio del mercado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué está pasando? La gente está yendo más a comprar por internet. Por internet. Ahora, ¿qué es lo que te inspira más a ti como diseñador? Porque hay un elemento muy artístico en tu trabajo. ¿De dónde adquieres la inspiración? ¿De lo que ves o hay otras cosas? ¿Tienes algún hábito en particular que te hace ser creativo y poderlo expresar? Bueno, es una combinación ahora de todo. Este, el teléfono creo que es lo más, mi herramienta más necesaria ahora. Todos los días estoy viendo en Instagram, en Facebook, en Snapchat, que es lo que trae alguien, ¿no? Algo que, un detalle que, que a lo mejor me lleve a hacer una prenda con ciertos detalles. Claro. O cierto color o cierta tendencia. ¿Cuánto tiempo toma el plasmar una prenda desde tu cabeza a la prenda misma? Ah, puede ser un día, puede ser cuatro o cinco horas, que tomas el patrón tres horas, coser la prenda dos horas. De, puedo decir, si ahorita dibujo algo, se lo entrego a mi patronista y la terminan de cortar y coser la prenda, que sería la muestra, ¿no? Obviamente, no la producción. Right, claro. Tardaría, tardaría seis horas. ¿Y la producción la haces aquí en Los Ángeles? La producción la hacemos en Los Ángeles, en el condado de Orange. Bien. La hacemos en, en fábricas vietnamitas, con, con fabricantes vietnamitas y este… ¿Ahí en Vietnam? No. ¿Aquí en Orange, vietnamitas? En Orange, en Orange County hay una comunidad muy grande de vietnamitas. Correcto. En Garden Grove y Manchester, no. Bueno, en esa área. Sí, claro. Y otra pregunta, el balance, el balance, ¿qué es más importante o igualmente importante? ¿Tu creatividad o la manera como manejas la compañía, la parte operativa económica? Es, es una combinación de las dos. Tú tienes que ser, tú tienes que ser honesto contigo mismo. Vas a ser producto que se venda al fin del día. No puedes ponerte en este, en ese estado de que tu ego es más importante y solamente voy a crear cosas bonitas aunque no se venden. Entonces, ahí tiene que haber un balance. Y tiene que haber también costos. Entonces, tienes que estar consciente de no solo tu producto, sino del costo que va a llevar hacer este producto y que si realmente se va a poder vender. Es una combinación. Una combinación que ya la experiencia te enseña. Claro. Yo me imagino que tú ves una camisa, la camisa que yo estoy, y tú ya... ¡Gracias!